bienvenidos micopsitos a esta cápsula en la que vamos a hacer una mezcla para preparar piel si así como lo oyen piel para hacernos una herida y les voy a mostrar qué material voy a utilizar vamos a manejar lo que es grenetina glicerina maquillaje de acuerdo a tu tono de piel agua una cuchara y comenzamos en una vasijita que tengo aquí como de vidrio creo que éstas se utilizan como para hacer flan vamos a colocar la grenetina aquí el sobrecito yo ya anteriormente lo he utilizado y aproximadamente es una con una cucharada y media vamos a poner nuestra grenetina vamos a tomar una cucharada de agua vamos a poner y media aquí vamos a ir mezclando y haciendo la consistencia de nuestra grenetina con el agua aquí mismo vamos a poner la glicerina va a ser igual una cucharada y media para que también de humectación a esta mezcla me dicen mis ruidos vamos a girar aquí esta mezcla como ven queda un poco dura vamos a ponerla 10 segundos en nuestro micro sin que hierva si hierve vamos a tener que volver a empezar así que voy a ponerla en el microondas 10 segundos ya que pusimos nuestra mezcla en el microondas 10 segundos ven queda líquida vamos a revolver bien y en esta mezcla vamos a poner nuestro maquillaje vamos a seguir girando si ven el tono ya ustedes van considerando si va faltando un poco más de maquillaje pero nos tiene que quedar de esta manera esta mezcla vamos a dejar que enfríe puede ser en esta misma en este mismo molde o podemos tener si tenemos ese como se le llama para hacer hielos para hacer cubitos de hielos podemos ponerlo ahí también y obviamente tenemos una forma más fácil de sacarlo pero no es difícil no es difícil al momento de que esté ya ya frío podemos sacarlo con facilidad de aquí y así es como queda nuestra mezcla y vamos a dejarla aquí enfriar no es necesario meterlo en el refrigerador solito va a agarrar su consistencia y así make upcitos es como quedó ya yo traigo una ya que hice anteriormente y como ven salió perfecto esto se puede guardar y puede durarte unos cuantos meses en el refrigerador pero si ven tiene una buena consistencia y así es como queda pues miren micopsitos cosa chadrede yo dejé que se secara un poquito más y lamentablemente no pude hacer las heridas ahí en mi brazo pero resultó que hicimos un prostético casero este podemos pegarlo con látex a no sé al cuello a nuestro rostro y con heridas ya hechas vean y puede funcionar también así que no lo vamos a tirar vamos a empezar con nuestra herida aquí yo ya puse la mezcla a que calentara un poquito nada más voy a dejar que se enfríe porque si estaba un poquito caliente tenemos que tener precaución al ponerla en nuestra piel pero esto ya está líquido de nuevo voy a tocarla voy a probarla en mi brazo voy a ir poniendo la mezcla poco a poco ya dependiendo de qué tan gruesa quieres esta herida vas a ir tú haciendo la forma tiene que ser una forma pues no tan perfecta y regular y vamos antes de que se seque vamos a ir formando donde queremos nuestros surcos de herida si ven aquí esto da el efecto de la carne levantada vean y tenemos preparada la herida aquí ya que esté más seca nuestra mezcla con una sombra negra o con pintura como la que tengo yo vamos a ir maquillando nuestra herida vamos a poner color negro dentro por dentro de cada herida todo el contorno vamos a ir maquillando cada uno con sombra roja vamos a ir poniendo un poco por la piel para dar ese efecto de lastimado vamos a ir maquillando poco a poco y también con esta sombra roja vamos a ir poniendo por dentro de nuestras heridas marcadas también con una sombra azul voy a poner un poquito aquí para que quede como efecto de moretón esta sangre que vamos a aplicar fue la que realizamos con gel y colorante artificial rojo y un poco de negro vamos a ir aplicando por dentro de las heridas para dar ese efecto obviamente de recién lesionado y con una esponjita vamos a ir tomando para ir lesionando más la piel y con la sangre que tenemos aquí hecha con miel vamos a utilizar algo más para que se derrame vean como se va derramando la sangre donde estamos lesionados y así es como queda nuestra herida recién hecha a la 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 digamos Gracias por ver el video.